hola amigos cómo están y bienvenidos a un workshop más de sketchup aprendizaje latinoamérica hoy vamos a estar haciendo algo interesante que nos ha sugerido nuestro amigo alejandro rodríguez o barba bordo y es hacer el 3d de este modelo que él me mostró es bastante interesante esto ya existe bueno este 3d y existe está como para comprar en shapeways para impresión 3d pero me ha parecido muy bueno para practicar algo de los detalles y además poder hacer todo este tipo de modelo solamente con herramientas de sketchup que me parecería algo bueno teníamos algunos que eran un poco más bajos de nivel de calidad o de 3d que no creo que serían tan buenos para practicar así que vamos a utilizar este modelo este en específico para utilizar componentes utilizar offsets utilizar push and pulls y poder hacer todo esto esto va a ser creo que un buen reto así que cómo está más bien bueno mi nombre es pablo collasos así que y quién me dicen pablo igual y ya entonces vamos a probar de hacer esto en el sketchup 2021 estamos sin plugins solamente tenemos uno que a mí me gusta que es utilizar en make faces y vamos a instalarnos uno más pero vamos a extension warehouse o no sé si está en extension warehouse o en el en sketchucation add center point add center point en sketchup es un plugin muy 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 bueno que nos va a facilitar la vida así que por eso lo busco porque es es un plugin gratuito entonces nos va a ayudar a hacer el modelado más sencillo a ver ad center point no sé si me va a dar aquí igual en extension warehouse entre point finder no sé si es este o no creo que no este se debería hacer de tic exactamente tic entramos con nuestra cuenta hola pablo hola pablo hola pablo hernán cómo estás cómo estás hernán todo bien ya por si acaso también he estado poniendo en la carpeta en el bueno en mega upload o en mega he estado colocando los las extensiones que yo uso normalmente he puesto esta también de make faces o crear caras que es la versión más antigua pero que es la que es gratis porque recién han actualizado make faces y ahora están haciéndolo de pago no sé por qué pero bueno esta es la versión gratis que está en la carpeta de plugins en mega y es el link que está en discord así que pueden descargarlo pueden buscarlo primero vamos a dibujar a tenemos que instalar la extensión que hemos descargado instalar está acá en sketchup plugins 21 y donde está center point aquí está center point a ver quiero ver si me va a añadir los puntos centrales extensiones add center point ese es justo el que quería con eso ya estamos hechos con eso ya estoy feliz para poder hacer el modelo que necesitamos del battle crucer así que vamos a hacer primero un cuadrado de uno por uno por uno ya ahí nada más y ahí ahora empezamos roi valverde nos dice ahora tío es que cómo estás roi todo bien espero que estés todo tranquilo disfrutes este workshop va a ser algo interesante este workshop porque vamos a hacer un modelado bastante complejo y vamos a intentar no usar plugins vamos a evitar los plugins y que espero que nos salga bien esto cómo era creo que este lado es aquí jajaja a ver el lado rojo vamos a poner acá el lado rojo vamos a poner aquí vamos a alinear nada más piezas entonces líneas con líneas esta línea que al parecer es recta entonces vamos a alargarla hasta allá en este otro lado igual y esquina con esquina ahí está mejor entonces vamos a ver si está vertical vertical no está totalmente vertical y esto puede ser por los ejes verdes de acá vamos a ponerlo bien este ahí verificaremos creo que ahí está bien no porque el eje azul está totalmente vertical vamos a bajar un poco la escala para que la grilla esté mejor ahí sí ahí puede estar bien a ver vamos a hacer algo rápido vamos a solamente intentar hacer esto volumétricamente para ver si estamos en el eje correcto o no jajaja a ver vamos a agarrar esta pieza ay no quiero esto de la animación de cámara siempre hay que quitar la animación ahí estamos mejor push pull a ver hasta el final esto estoy haciendo como una vista previa nada más para ver si están bien nuestros ángulos o todo al momento de hacer el modelado a ver de acá acá vamos a necesitar el ala y esto vamos a tener que bajar hasta aquí esto igual y todo esto agarramos copiamos escala menos uno a ver veremos bien de aquí a aquí hacemos esto escala escala copiamos esta pieza escala menos uno a ver veremos si está bien bueno va a encajar creo que todo correctamente a ver vamos a pueden poner proyectar fotografía ya tienen el diseño ya está hecho ya hemos terminado no mentira este era solamente para ver si la perspectiva estaba bien si vamos a poder hacer en base a la perspectiva nuestros nuestros objetos y si van a estar alineados bien pero vamos a vamos a comenzar esta pieza o bueno este este objeto es bastante interesante porque tiene muchos detalles pero todos estos detalles son repetidos entonces como vemos acá esta pieza a ver este pedacito este cuadradito está repetido una y otra vez hasta atrás y está espejado hacia el otro lado entonces eso le da como que un detalle extra estas piezas son un componente que podemos replicarlo en la parte de abajo a ver si vamos a ver la parte de abajo en la parte de abajo tenemos igual todos estos que son réplicas todo esto es réplica radial esta pieza lo mismo que esta todo va a ser espejado eeeh qué piezas más a ver son duplicadas bueno estas todos estos detalles todos estos detalles como costillas van a ser duplicados y todos vamos a poder tratarlos como componentes acá igual podemos partir en dos y hacer una mitad y la otra mitad se replica entonces va a ser que un poco más sencillo en esa parte de hacer de hacer componentes así que comencemos pero vamos a comenzar colocando el punto cero cero en nuestro frente o en el donde empieza el círculo así que vamos a poner el círculo por aquí es donde empieza todo y desde ahí vamos a ir hacia atrás si es que quieren hacer este diseño les voy a pasar a discord creo que se ahorita en este momento a ver estos tres los voy a añadir a referencias referencias starcraft starcraft battle crucer esto les voy a pasar a discord entonces a discord vamos a workshops y en workshops van a poder descargar estas imágenes ahí está ponen descargar y van a descargar entonces van a tener estas cuatro imágenes para que puedan hacer si es que quieren junto conmigo y podamos hacer el 3D de esto ya lo primero que he hecho entonces ha sido importar como fotografía adaptada para poder tener esto y hemos puesto las direcciones o los ejes entonces el eje verde y el eje rojo que tienen que estar en la misma recta que alguna de las líneas que están en los diferentes ejes así que hemos alineado en los diferentes ejes para primero ajustarlo la fotografía a nuestro 3D y desde acá ya vamos a empezar a rayar ya hemos puesto el punto cero en el inicio en el círculo del inicio que sería la parte del cañón desde acá entonces ya vamos a empezar a modelar vamos a agarrar y vamos a hacer el pequeño círculo primero acá a ver qué podemos hacer con esta pieza estoy pensando en cuántos segmentos o cuánto detalle le podemos dar a todo esto que creo que le podríamos dejar así con 24 aristas y desde las 24 aristas y empezar a hacer todo lo demás así que de acá nosotros vamos a empezar a hacer ahora vamos a quitar esto vamos a utilizar equidistancia y empujar y tirar nada más por ahora así que empujamos o hacemos aquí distancia y ahora este plano este plano que nos ha sacado vamos a epa, ¿por qué no está queriendo sacar el círculo? ahora sí si no quiero hacer eso vamos a recortarlo esto lo agrupamos pegamos aquí offset está acá y por eso les decía la herramienta de hacer caras o make faces que nos va a facilitar también la vida vamos a explotar ahora esto ahora sí está mejor invertir ahí está entonces ahora sí tenemos esta que sería el exterior a ver vamos a hacer vamos a hacer bien vamos a hacer bien todo de aquí vamos a extruir no extruir hacer equidistancia hacia atrás 0.10 y de aquí recién vamos a extruir esto hacia atrás solo que al extruir no sale como un cañoncito no más yo lo que normalmente voy a utilizar las tres herramientas que más uso para hacer este tipo de modelado son push pull empujar y tirar equidistancias y la herramienta de escala con la herramienta de escala yo voy a poder extruir hasta cierta parte y para darle la inclinación simplemente lo escalo así me forma este tipo de biselado alrededor y ahí tenemos la primera parte del cañón ¿no? si es que necesitamos darle un biselado y después recién un poco más recto entonces esto podemos subir podemos cambiar el eje podemos subirlo por ahí vamos a borrarlo aquí vamos a rellenar este espacio y hacemos push pull hacia atrás ahí está mejor entonces acá ya tenemos algo del inicio de esta pieza para esto como les he dicho vamos a intentar hacer el modelado desde la mitad solamente la mitad así que por eso también quería poner el punto cero donde inicie todo esto para poder agarrar hacerme planos centrales e intersectar estas piezas con los planos centrales así que intersecto con el modelo borro el plano borro la mitad vamos a borrar este plano igual de aquí al medio y esto lo vamos a hacer un componente que se va a llamar cañón cañón este cañón copiamos pegamos en su sitio escalamos menos uno y tenemos el primer cañón entonces acá cualquier cosa que modifique entonces ya va a modificar igual al otro y encima de esto dentro de esto podemos igual agrupar esta pieza y seguir dibujando encima a ver que más de acá necesitamos que esto tenga un offset o una equidistancia ahí vamos a cerrar esta pieza abajo push pull lo que no sé es como esto creo que viene hasta aquí y aquí tiene otra equidistancia y aquí viene otro push pull vamos a cerrar estas piezas creo que viene así creo que es así este cañoncito solo que tal vez estas tres a ver voy a copiarlas afuera voy a borrar esto vamos a tener nuestro cañón como cañón vamos a pegar por afuera o dentro del mismo grupo creo que sí dentro del mismo grupo igual está bien vamos a ensancharlo en a ver cuánto 1.20 y aquí 1.20 sí mejor esto vamos a completarlo ahí a ver quiero ver que todo esté yendo bien todas las caras siempre intenten trabajar sobre caras blancas para poder hacer para poder hacer las piezas cuando extruyen se extruyen bien a ver vamos a ver ahí en este sector esta pieza tiene como un poco de inclinación así que le vamos a dar nosotros inclinación igual acá después ¿qué más tenemos? ya tenemos todo este piez arriba que al parecer está no sé está bien raro ya vamos por el punto medio acá vamos a hacernos unas líneas extra ya de referencia una que es aquí el punto o líneas una línea vertical y una línea esta creo que no lo hemos copiado en el eje rojo aquí ahí está vamos a tener entonces estos nuestros planos o estas líneas diría para poder basarnos aquí en vez de estar buscando el punto medio podemos agarrar y rotar en base a este punto medio necesitamos rotar algo así que como yo necesito dibujar acá esta parte de abajo esto voy a dibujarlo ahí y voy a empezar a trazarme con líneas solamente con líneas rectas desde ahí vamos a seguir haciendo a ver vamos a poner en plano para dibujar bien haremos todo correcto a ver fue ya sí creo que estoy haciendo intentando hacer muy a la rápida me estoy olvidando pasos normalmente cuando hago este tipo de dibujos o de 3ds necesito hacerme planos y encima del plano dibujar porque a veces si no las líneas se te van a ir a otro lado se te van a ir al fondo vas a estar dibujando en este lado en este otro lado y no es lo que uno quiere entonces cuando te trazas así un plano encima del plano es más fácil dibujar puedes agarrar ya puedes empezar a trazarte todas tus líneas y estás con la certeza de que estás dibujando encima del plano así que vamos a hacer primero esto vamos a hacer una equistancia acá ¿qué más? ven y ahora estoy dibujando todo completamente encima del plano a ver sí 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 o no ¿por qué no está esto en el plano? ahí tendría que estar estas líneas no estaban en el plano hay algo que no está bien ¿qué es esto? ah esto esto es lo que me está confundiendo como que tú esta piecita ya la pondremos más atrás para que no confunda porque justo estaba a un poco del límite de este tope y es así el el pequeño desfaz y muchísimas gracias Juan Eduardo que ya está en la transmisión dice este man si es un crack para SketchUp no solo intento hacer lo mejor que puedo aquí en SketchUp ya entonces ejes ejes siempre recuerden bloquear ejes para ir dibujando aquí voy a bloquear el rojo azul y tengo esa diagonal de acá nos trazemos acá la línea y de aquí a ver vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? es que necesito esta pieza creo que es esto nada más esto estas dos a ver vamos a copiar hasta acá y voy a revisar que corten ahí está cortando recién esta pieza esto es lo que quería entonces esta pieza podemos agarrar podemos crear un componente sin nombre ya no importa ahora podemos borrar todo crear de guía nada más ¿por qué he hecho esto? ¿por qué me saca estas líneas medio raras? ya cortaremos a la mitad en duda cortamos a la mitad esto ya podemos borrar igual de plano en cualquier momento de duda agárrenme con el interceptar como modelo ahora borramos la mitad borramos la mitad nos quedamos con un cuarto copiar pegar en su sitio escala menos uno es que me estaba confundiendo yo estaba diciendo ¿por qué sale una sombra rara? y era porque había habido geometría medio mal pegada o mal escalada y a veces sucede cuando estás trabajando así con piezas medio circulares a veces te equivocas en dar escala alguna pieza o mueves y se genera otra geometría y empiezas a darte esos pequeños errores pero es mejor así agarrar y hacer como que un cuarto creo que aquí igual podemos hacer un cuarto a ver haremos un cuarto de esta pieza igual esto también intersectar con modelo entonces esta pieza es un cuarto copiamos pegamos en su sitio escala menos uno ahí está ya intentamos modelar con lo menor la menor cantidad posible de elementos entonces tenemos una mitad diré solamente un cuarto esto esto se repite una y otra vez bueno dos veces una arriba y otra abajo y esto es un componente que se repita a la izquierda lo bueno de esto es que puedes luego agarrar y hacer como que animaciones o algo para ver como podrían escalarse algunas piezas se vería bien lo que no sé es que si estos son componentes o no creo que no hemos hecho componentes deberíamos haber hecho componentes esto un componente esto otro componente escala menos uno ahora si está mejor por si acaso si es que tienen alguna duda de que estoy haciendo ahora si es que esto quería hacer de que tal vez se puede abrir esto hacia arriba hacia abajo entonces es más fácil es más fácil como que ver cosas interesantes que tal vez puedan ayudarte luego al modelar ya de acá nos faltaba esto tenemos que darle un volumen a esta piecita vamos a darle un volumen ahí vamos a borrar esta parte vamos a darle aquí distancia de 0.01 sí aquí vamos a hacer un push pull aquí no sé por qué tenemos linas extra creo que teníamos linas extra sin sentido a ver tu plano ven hasta atrás ahí estamos ya este plano necesito vamos a borrar esto orientar caras ahora está y aquí recién voy a cortar esta pieza esto lo puedo meter dentro de mi grupo para que lo duplique a ver ya tenemos esta pieza entonces esta parte acá necesitamos como que un ¿qué se llamaría? un cuadradito pero no es este cuadrado tiene que ser un cuadrado así o un rectángulo vamos a ponerlo hasta aquí lo extruimos hasta la mitad tal vez vamos a agruparlo vamos a intersectar con modelo borramos las partes de abajo vamos a ver suelto para poder borrar todo lo demás igual y como les he dicho esto estamos intentando usar solamente herramientas de sketchup máximo voy a usar make faces o hacer caras y a añadir puntos centrales porque añadir puntos centrales a veces me ayuda para para poder tener centros y en ese centro puedo ir rotando piezas esto ahora podemos meterlo dentro del grupo dentro de este ahí ¿qué dice? algún día un workshop sobre componentes dinámicos los componentes dinámicos no sé si sea lo mejor ahora porque igual están aumentando a componentes vivos live components y creo que esa actualización ya la van a sacar vamos a darle más detalle así entonces ya van a sacar esa actualización de componentes vivos va a ser mucho mejor que tener componentes dinámicos aunque tal vez van a usar casi la misma las mismas herramientas así además pero podría ser también si no una de componentes dinámicos no hay que limitarnos a nada ya ahora sí vamos a trazarnos toda esta pieza como les digo siempre busquen hacer lo más grueso de las piezas o lo más ¿qué se llamaría? lo más geométrico primero y luego le damos detalle a ver aquí tenía una línea esto este plano necesito este plano que es este plano o bueno esta pieza de aquí abajo esto necesitamos solamente hacer un push pull aquí abajo cortar la esquina y al parecer todo esto tiene que estar como que espejado hacia este lado así que vamos a espejarlo de acá en el eje rojo espejamos esta línea ahí vamos mejor para poder borrar esas partes a ver veremos bien entonces esto tendría que ser esto pero no está bien hecho al parecer esta esquina es más pequeña hemos cometido un pequeño error acá entonces no es lo mismo no es simétrico esto tiene que ser más pequeño así de aquí ahí así después ¿qué más hay? sí esta pieza creo que es ahí nada más de acá vamos a hacer una pequeña extrusión así que vamos a darle ¿cuánto? cuatro tal vez a un lado vamos a tomar esto de guía para hacer cuatro al otro volvemos a la imagen escalamos o bueno hacemos push pull le agarramos escala a este plano para darle esta dirección y podemos cortar esta pieza y bajarla un poco ahí tal vez la misma distancia si hemos hecho cuatro a un lado haremos cuatro igual arriba y aquí al parecer tenemos un bloquecito todo esto de los bloques por ese caso yo estoy haciendo más más manual entonces estas piezas las estoy dejando abiertas así como geometría pero dentro de un grupo entonces todos estos detalles estoy queriendo hacerlos ya directamente en la geometría para no perder tanto tiempo de acá nos vamos a hacer un rectángulo en vez de este rectángulo no este debería estar centrado pero podemos mover igual así ahí o aquí tal vez a la mitad ahí ahora sí nos toca hacer estas esquinas estas esquinas las quiero hacer como que más rectas que no estén tan tan en punta vamos a agarrar referencia a este lado ahí esto vamos a hacer un mirror ahí ahora sí está esto está bien ya toda esta pieza entonces vamos a agarrar meterla dentro de nuestro grupo y ahí tenemos ya la mitad como este es un componente todo lo que hagamos acá se va a espejar al otro lado porque hemos hecho un espejado hemos agarrado escala menos uno y listo entonces tenemos todo lo que hagamos acá se va a copiar al otro lado solamente es meter lo que hagamos afuera esto que hemos hecho afuera agarramos cortamos cortamos entramos al componente que es el que se duplica y ahí pegamos en su sitio entonces todo lo que hago es modelar afuera cortar pegar en su sitio modelar afuera cortar pegar en su sitio para lo que me decía a ver vamos a guardar esto como perión workshops starcraft 3d models starcraft battlecruiser si battlecruiser mejor los componentes vivos a ver les mostraré les mostraré como son los componentes vivos los componentes vivos es algo nuevo que están sacando aquí 3d warehouse no donde está 3d warehouse 3d warehouse vamos a abrir el 3d warehouse y aquí está live components aquí tenemos uno entonces podemos entrar este buscamos descargaremos descargar al modelo si descarga y aquí está entonces esto es los live components los live components lo que hace es que puedes poner configurar live component esto solamente si tienes una cuenta oficial de sketchup vas a poder ver dentro de tu sketchup si no vas a tener que editar todas estas cosas en el 3d warehouse y puedes luego descargarlo pero el live component lo que hace es casi como los componentes dinámicos pero tienes otras opciones todavía no lo han soltado al público recién están haciendo los de la compañía de sketchup nada más haciendo algunos componentes vivos pero lo que hacen los componentes vivos es que tienes diferentes sliders es casi como los componentes dinámicos solo que con los componentes dinámicos no tenías estas opciones de poder utilizar cada uno suelto y que también las escalas y los movimientos estén preajustados entonces aquí podemos ver que el foco la cabeza del foco sigue alumbrando hacia un punto y a medida que movemos todo lo demás igual se mantiene en esa posición vamos a mover independientemente cada una de las piezas cambiar colores de cada una de las partes hasta del foco entonces esas son las posibilidades que va a tener los live components o los componentes vivos pero todavía esto no está suelto al público eso recién lo están haciendo los de la empresa de SketchUp o Trimble y están subiendo todo al workshop directo al 3D Warehouse entonces entras al 3D Warehouse y aquí los de SketchUp Labs son los que están haciendo varios live components entonces aquí puedes entrar a modelos y ahí tienes varios modelos que puedes tú editar directamente desde el 3D Warehouse entras al 3D Warehouse y tú puedes ir editando entonces entras a cualquier archivo pones configurar y ahí puedes configurar como lo estoy haciendo dentro de SketchUp solo que para configurar dentro de SketchUp por eso te digo tienes que tener una cuenta oficial de SketchUp así que lo recomiendo si es que pueden comprar SketchUp cómprenlo porque tiene sus beneficios entonces aquí este es el 3D Warehouse es la página de 3D Warehouse no estoy en SketchUp pero eso puedo hacerlo igual en SketchUp si hago clic derecho configurar live component vamos a eliminar aquí de los componentes live component eliminamos sumeli también y ahí está ahora sí grabamos de nuevo listo ya ahora sí continuamos entonces con el modelado de Hyperion ya desde acá ¿qué necesitamos? vamos a hacer esta parte de abajo creo que podemos incluso usar todo esto estas líneas así que voy a copiar y voy a salirme de todos los grupos y voy a pegarlo afuera pegar en su sitio y voy a cortar esto vamos a volver todo lo demás ya solamente tengo este rectángulo con este rectángulo voy a extruirlo a ver selecciono vuelvo a la vista pongo empujar y tirar y lo extruyo hasta ahí ¿qué más? a ver podemos creo que acá tenemos que reducir toda esta pieza ¿no? a ver esto es interesante es que esta parte es casi como un círculo diría como un círculo inclinado nada más pero esto del frente no sé cómo cómo llega a chocar lo que yo entiendo es que debería agarrar y cortarse acá así como que viene aquí aquí epa no sé por qué está cortada en otro lado está bien ahí de este punto a la esquina de acá a acá y aquí podemos continuar la curva ¿no? así entonces esta pieza la vamos a llevar un poco más lejos a 10 lo que yo entiendo es que esto está como que recortado acá vamos a recortarle un poco lo podemos agrupar y lo podemos mandar nuevamente hasta allá algo así para que no intervenga con el cañoncito y acá tal vez incluso también todo esto está cortado porque el cañón debería entrar hasta el fondo ¿no? debería ser un cañón realmente a ver epa este es el Discord necesitaba ver el Streamlabs ahí está mejor ya entonces esta pieza sí es rectangular ahí vamos a agarrarla vamos a copiarla vamos a pegarla en su sitio tenemos esa base aquí tenemos entonces este círculo ya vamos a hacer esto vamos a hacer esta pieza destruimos ahí hacemos otro círculo hacemos un offset rellenamos estos dos y le hacemos igual una extrusión hacia adentro esta pieza vamos a o vamos a arrollar otra vez círculo vamos a hacer un punto central aquí para guiarnos mejor vamos a hacer esto de aquí vamos a ah ya sé podemos usar lo de soldar como soldar aristas si la soldada de aristas es una magia que tienes que echar ya tenemos estas primeras piezas que es esto entonces aquí hay un espacio esto viene como un cañón esto profundidad profundidad lo único es que creo que aquí tiene como que un un biselado así un biselado acá y esta pieza creo que es también un poco más ancha ahí a ver algo así después necesitamos que esto ya está adentro ahí borramos el resto invertimos las caras o bueno antes de eso vamos a agrupar primero esto uno dos ahí vamos a darle biselados a todas estas piezas ya para que se vea mejor los biselados en realidad deberían hacerse al final pero a mí me gusta hacerlo al principio porque igual le das otro toque está un poco menos incluso tal vez ahí así ya ahora sí podemos utilizar la herramienta de soldar la herramienta de soldar es una herramienta que le han puesto SketchUp desde el 2020 antes era un plugin pero ahora ya puedes soldar entonces soldar aristas lo que hace es que tenemos varios segmentos tenemos estas tres piezas como segmentos separados y esto también pero si agarramos todos podemos soldarlos entonces todos trabajan como una misma entidad o como si fuera una polilínea si están familiarizados con AutoCAD de acá vamos a hacer una equidistancia hacia un costado y aquí ya tenemos esta nuestra figura a ver vamos a cortar esto ahí está bien y ahora esto es lo bueno de tener las líneas soldadas les voy a mostrar aquí es de que pueden agarrar una de estas líneas y empujarlas hacia atrás y deberían darle estas inclinaciones solo que acá nosotros vamos a poner líneas extra para ayudarles SketchUp a que encuentre las referencias de mejor forma y la geometría también nos saque de mejor forma entonces en las diagonales punto medio y en la esquina estos los vamos a ocultar con la herramienta de aburrador dando control y haciendo clic y ahí vemos que nos ha cortado nuevamente la geometría entonces nos toca agarrar seleccionar y unirla otra vez o soldarla soldamos estas piezas igual entonces seleccionamos todo menos la cara y esto que está soldado soldamos y ahora sí ven entonces al soldar ya podemos hacer este tipo de de biseles más fácil solamente con la herramienta de mover y la geometría ya nos empieza a generar SketchUp tal vez acá habría que conectar de otra forma y preferiría conectar de otra forma estos puntos para que la geometría esté más uniforme entonces voy a activar las ver la geometría oculta voy a borrar estas líneas voy a borrar estas estas y estas ahí estas también entonces yo voy a conectar punto con punto a ver acá esta cuál puedo borrar esta puedo borrar ahí oculto algunas líneas que haya dibujado y voy a conectar línea con línea línea con línea o vértice con vértice más bien y voy a ocultar todos estos vértices apretando la herramienta de borrador control y clic ahora ya tengo una mejor geometría y ahora sí de esta pieza si yo quiero incluso puedo agarrar voy a borrar estas líneas solamente necesito el interior así que voy a agarrar esto relleno hago un push pull borro esto voy a invertir lo agrupo lo pongo por acá entonces al hacer todos estos procedimientos ya tenemos como que una pieza que es más parecida a lo que necesitamos ahí vamos a agrupar esto solamente para tenerlo de referencia tú entras ahí borramos esto pegamos en su sitio listo ahora sí está bien a ver bueno entonces esta pieza tal vez podría haber sido un poco más no tan inclinada vamos a agarrar todas estas líneas entonces tal vez no es tan inclinada sino que es solamente un poco de bisel y desde ahí viene hacia atrás creo que es así solo tiene un poco de bisel estas esquinas me parece que también son más rectas o más inclinadas nos vienen en B a ver vamos a llenar este plano vamos a extruirlo hacia atrás y para ver o para mostrar esta geometría oculta pueden irse a ver geometría oculta y aquí nosotros para poder mostrar estas líneas que están ocultas nos vamos nuevamente a la herramienta de borrador pero ahora vamos a apretar shift o control shift perdón no ¿dónde está? control aquí está shift control shift control shift ¿por qué no está queriendo mostrar estas? vamos a tener que utilizar suavizar si no nos estaba ayudando estas líneas ¿por qué no quiere mostrarlas? ahora sí al fin al fin al fin las quiero mostrar no estaba queriendo mostrarlas las quería ocultar dos veces eso es raro nunca me va a pasar ya no importa estamos bien estamos por buen camino ya estas esquinas entonces como les decía creo que tenemos que moverlas un poco más vamos a explotar esto de una vez ¿por qué me está haciendo esto? vamos a tener que explotar ahora las curvas esta también ay ahora sí Dios mío ya acá vamos a mover primero una de las esquinas tenemos que explotar otra vez todas las líneas es lo bueno de que podemos soldar y podemos explotar nuevamente todo vamos a explotar las curvas para poder hacer estas inclinaciones que seleccionamos esta seleccionamos esta y esta ¿por qué no la quieren mover? dígame están sucediendo cosas extrañas aquí en SketchUp hay líneas que no están queriendo moverse ah es por esta que sigue soldada sí creo que era esa el issue ahora sí a ver esta se mueve esta no se mueve ¿por qué no se mueve? qué raro no importa vamos a intentar hacer esto hay doble línea qué raro ya ni modo vamos a tener que cortar vamos a tener que hacer la mitad de esta pieza a veces para arreglar estas cosas que suceden de una vez en mil años no sé por qué esto está como pegado ahí no se quiere despegar ni explotar no se puede ni explotar esta línea agarrar esa línea no sé qué tendrá pero igual si es que no se puede o si es que hay este tipo de bugs una cosa que me gusta hacer a mí es agarrar recortar a la mitad como es simétrico podemos seleccionar toda esta pieza interceptar con modelo borramos y ahora sí podemos borrar toda esta mitad y agarramos esta pieza vamos a crear componente buscar a menos uno la pegamos ahí y ahora sí si movemos estas esquinas ahora sí se van a mover porque las dos están trabajando en la misma forma entonces eso es lo que quería hacer solamente quería darle este ángulo este ángulo y tanto lío nos ha hecho es que chafa ya ahí está mejor y ahí tenemos entonces esta pieza al fin ya vamos a crear componente de esto esto viene igual acá pero eso lo vamos a poner después podríamos meterlo al grupo igual no hay bien creo que esto viene más a los costados así o tal vez incluso viene medio inclinadito así así no debería venir inclinado también la perspectiva creo que hemos tomado un poco movidito ahí tal vez el punto medio sí ahí está mejor sí ahí está mejor muchísimas gracias bien ¿cómo es la herramienta de match photo? sí esa es la que estamos usando por si acaso para adaptar fotografía el de adaptar fotografía nos sirve para colocar la fotografía o la imagen que teníamos como referencia para hacer el 3D desde acá ya podemos hacer toda esta pieza esto creo que va a ser más sencillo todo esto esta parte de atrás me gustaría hacer estos estos pedacitos son fáciles parece complicado pero son fáciles y se repiten una y otra vez y eso es lo que le da el efecto como que de costillitas es interesante yo soy pro player de StarCraft y dice ¿cómo estás? ya no he visto el mensajito muchas gracias por estar acá y nos dice ¿cómo se llama? eso que te muestra que haces en el mouse y el teclado se llama un programa el programa se llama NoBoard aquí está aquí está entonces tengo NoBoard solamente el teclado y también NoBoard para solamente el mouse y con un pequeño tecladito NoBoard lo que nos permite es poder ver en vivo que teclas estamos haciendo a ver ya tenemos estas piezas después de estas piezas ¿qué necesitamos? necesitamos hacer este otro fondo este otro fondo Cielos ¡Qué macizo! Cielos ¡Qué macizo! Muchísimas gracias por compartir la transmisión más bien Alejandro Rodríguez está macizo Alejandro ya vamos a poner aquí vamos a volver en pasos hasta aquí vamos a rotar esto a donde estábamos al inicio vamos a ocultar por ahora esta pieza este cubo porque no está solamente confundiendo y ahora sí vamos a completar esta piecita con primero un círculo a este círculo le vamos a dar un poco más de detalle así que le vamos a poner de lo que tenía 24 segmentos le vamos a poner 42 vamos a hacer push-pull hacia atrás ya esto aquí sí así ahora sí push-pull de esta misma pieza hacia atrás para poder hacer esto ahí tal vez un poco puede ser que sea un poco más ahora vamos a ocultar las líneas tal vez ahí podríamos hacer que estas piezas igual estén un poco más biseladas vamos a copiar esto por acá agarramos esto escalamos entonces ahí le estamos dando un poco más de curvatura a estas esquinas ahí tal vez y aquí también podemos hacer lo mismo podemos darle un offset y con ese offset movemos esta pieza ahí está mejor a ver quiero ver cuánto tengo que extruir esto aquí sí y esto cuánto vamos a moverlo hasta ahí atrás sí creo que ahí está mejor sí lo único es que esta parte tiene que ser inclinada entonces a ver qué podemos hacer ahí no porque está como si fuera una curva pero aquí está recortado y desde aquí viene recto entonces tal vez lo que podríamos hacer es borrar ciertos sectores pero vamos a ocultar solamente este elemento ahora sí solamente este elemento vamos a trazarnos una línea atrás una línea al frente y atrás vamos a borrar toda esta parte ya explotaremos todas las curvas vamos a tener que borrar todo lo demás aquí línea aquí línea ahí está mejor desde aquí tendríamos que hacer push pull un poco más hacia abajo otro push pull solo que este lo vamos a escalar tal vez aquí solamente en uno de los ejes ahí a ver quiero ver cómo quedaría creo que queda bastante similar tal vez hemos hecho mucho push pull diré mucha esto lo hemos escalado mucho debería ser más abajo debería ser casi por ahí así así debería ser creo ustedes qué dicen no sé esto ya está más acercado a la realidad a ver si no voy a borrar esta parte esto no me está gustando tanto esto aquí a ver así está mejor 0.18 y esto vamos a moverlo 0.18 así no nos da esa geometría esa triangulación porque esa triangulación no me estaba gustando BigSinsun ¿cómo estás? muchas gracias compartiendo qué macizo cielos qué macizo qué macizo ese Battlecruiser Hyperion saludos crack saluditos cuando algún avance del curso sí el curso estoy haciendo en las noches en las noches cuando ya no hay ruido porque normalmente hay ruido aquí en la calle y estoy intentando hacer más que todo en las noches de tipo una de la mañana hasta las tres de la mañana y eso es lo que más quiero hacer quiero terminar este curso porque estoy haciendo desde el principio desde 0.000 entonces desde ahí en adelante ir sacando el curso para que para que los que aprendan aprendan desde cero SketchUp ya aquí nos faltan entonces estas como luces estas luces las vamos a hacer con cielos que macizo muchísimas gracias por las compartidas Big Timson gracias gracias eres todo macizo a ver vamos a ver a dónde entra esto esta pieza creo que entra aquí arriba por acá y luego la otra es por adentro así que vamos a poner una por afuera y otra por aquí ya estas dos piecitas así solo que esto lo que quiero saber es como son sus a ver vamos a ocultar aquí está justo tenemos este lado ya tiene un un bisel efecto y al interior tiene como un botoncito medio raro a ver vamos a intentar hacerlo vamos a escalar esto un poco más ahí así ya entonces primero tiene un bisel vamos a hacer que esto sea el mismo componente que esto así que vamos a crear un componente esta pieza la vamos a traer aquí y vamos a escalarla a ver está bien ahí aquí con shift listo ahora si estamos bien pegamos en su sitio epa no he copiado he borrado el otro a ver este está bien si este está bien ya entonces todo lo que modifique acá se va a modificar en el pequeñín así no tengo que modelar dos veces estos costados amigos desde donde transmite desde Fernando yo soy de Bolivia y bueno me encanta SketchUp así que espero que les ayuden algo si es que aprenden algo nuevo acá va a ser mucho mejor para mí porque yo quiero enseñar SketchUp quiero que la gente aprenda SketchUp que con SketchUp se puede hacer todo eso quiero que sepan ya entonces primero le vamos a dar un bisel este bisel que le podemos hacer tal vez un poco más más cerrado tal vez por ahí así ya de acá tenemos un offset o un equidistancia que macizo muchísimas gracias victim soon ya ahora sí podemos agarrar extruir esto vamos a darle otra equidistancia vamos a extruirlo de adentro un poco menos a esto le vamos a dar otra equidistancia solo que esto vamos a mover hacia afuera para que tenga un cierto biselado entonces biselamos damos otra equidistancia hacemos push pull hacia adentro y a ver quiero ver faltaba algo más ah ya no este es más pequeño entonces aquí es mucho más pequeño aquí aquí vamos a darle otra para hacer el biselado aquí biselado y desde aquí recién metemos todo así y esta pieza la metemos dentro de este nuestro objeto listo ahora sí está espejado tal vez hubiéramos tenido que hacer con menos segmentos para que tenga menos detalle pero está bien no hay ningún problema no estamos como que saturando tanto la geometría saludos pabrito ya sé hola señor bomberos ¿cómo estás? espero que todo bien espero que todo bien ya vamos a mover esto un poco más acá ahora sí podemos mostrar nuestra piecina esta pieza que quería ver donde estaba para alinear todo bien vamos a alinear esto acá vamos a agarrar esta parte de atrás esto pegamos en su sitio lo recorremos hasta adelante vamos a cortar vamos a pegar en su sitio acá también borramos lo que no necesitamos y aquí extruimos eso es más fácil para poder tener todas estas piezas aquí bien posicionadas así esto es lo que quería así aunque creo que podemos haber subido nada más ¿no? podríamos haber subido pero tal vez le podemos mover esto así hasta ahí adentrito para que parezca que realmente hay corte aunque aquí está como que encima ¿no? tendríamos que ver cómo hacerlo ya pondríamos como si estuviera encima vamos a escalar un poco más vamos a sacarlo vamos a ponerlo aquí ahí ah está bien super creo que podemos a ver vamos a meter esto dentro de nuestro grupo mejor para no estar seleccionando pieza por pieza eso nos consume la vida ya ahí está mejor así y vamos a inclinarlo un poco para darle un efecto un toquecito diferente ok o no ok que dicen así tiene su toquemon no creo que no creo que vertical está bien si igual aquí tiene otras piezas que van a quitar la geometría la simetría ya estas vamos a hacer esto creo que según lo que yo he visto en algo breve acá ahora vamos a acercar eso es lo único malo que tal vez no tenemos en alta definición este objeto la la figurita pero está medio inclinado ¿no? es medio triangular a ver vamos a subir esto aquí epa a ver que dice cuánto precio tendrá el curso el curso yo lo que he pensado es que puede estar entre 15 a 25 dólares hay que ver entre eso porque el más básico estaba pensando que sea más barato más bien porque más gente debería aprender SketchUp ¿no? y el el que ya es más profesional porque hay uno que quería hacer que es para diseño de productos entonces ese iba a ser un poco más más caro porque tiene más cosas tienes que tener muchísima más explicación explicación detallada porque es medio difícil bueno no es difícil sino que lleva su tiempito explicar todas esas cosas a ver creo que es así así creo que es esta pieza esto creo que viene aquí inclinadito sí creo que viene así por acá solo que más pequeño creo que es a ver ahí más abajo no está bien ahí solo que la profundidad esta profundidad cielos que más hizo algún workshop de layout dicen en layout tengo que verlo todavía bien porque layout no lo usaba tanto yo usaba más que todo illustrator para hacer cualquier tipo de plano pero layout es como illustrator al final ahora recién han estado mejorando más y más y con lo del sketchup 2021 creo que han cambiado varias cosas para el layout más que todo ahí entonces eso quiero ver bien a detalle antes de explicar porque si les explico después alguna cosa que que es para el antiguo y que en el layout nuevo tal vez no funciona o en el en los layouts antiguos no funcionan entonces no va a tener sentido a ver ahí creo que es así epa no es al revés esta pieza viene aquí creo que viene así ahí sí estaba mal la inclinación está mal la inclinación creo que es aquí este ángulo creo que viene con este ángulo así que vamos a darle el ángulo correcto ok en los cursos también estaba pensando hacerle bueno el que tengo el que estoy haciendo ahora el que estoy preparando es más que todo para arquitectos entonces para cualquier persona que quiera aprender de arquitectura o bueno aprender a modelar para arquitectura les va a servir un montón a ver esto vamos a recortar mitad y de aquí mitad y esto vamos a bajar ahí está mejor así así sí le daremos ese efecto ya a ver después ¿qué necesitamos? necesitamos estas alas vamos a hacer estas alas directamente en el plano ¿ya? acá nos vamos a trazar una línea hasta este punto medio todo esto vamos a poner aquí y ahí todo esto lo vamos a clonar hacia el otro lado Juanita y los clonosaurios esto vamos a hacerlo acá extruimos escalamos ahí extruimos acá extruimos nuevamente y escalamos y aquí vamos a ir escalando también en las alturas ¿no? así que primero a ver ¿qué pieza hacemos? ¿qué pieza? ¿qué pieza? ¿qué pieza? creo que más que todo la altura la altura no está correcta listo y vamos a agarrar esta pieza recortamos un costado recortamos el otro ahora sí vamos a agarrar la mitad y vamos a subirlo aquí así que vamos a borrar primero esto vamos a cortarlo ahí ahí así si era más pequeñín esto vamos a unir de otra forma esto necesitamos que esté así ya entonces esto como es simétrico vamos a cortarlo a la mitad ponemos un plano seleccionamos todo intersectar con modelo borramos estos costados seleccionamos el medio ahora sí esta parte vamos a crear componente copiamos pegamos en su sitio escala menos uno y listo esto vamos a volver a su posición original ya tenemos la primera pieza a ver de acá creo que vamos a empezar a cambiar las alturas vamos a cambiar primero esta altura que esta también ahí que más si estas más podemos cambiar aquí necesitamos un corte para que esto recorra mejor ahora estamos bien aquí igual necesitamos un corte y esto subimos estas triangulaciones tenemos que hacer de mejor forma creo que ahí está bien quiero ver la otra triangulación cómo me va a dar queda mejor mejor afuera que adentro siempre lo he dicho a ver creo que queda ahí bien porque esta parte necesitamos tal vez que esté un poco más adentro menos 0.50 y todo esto vamos a escalar o sacarlo un poco más 0.50 ahí tendría que hacer creo que estábamos bien jajaja a ver veremos esto veremos si funciona así ahí a ver ahí está mejor luego tenemos ya que hacer las protuberancias estas ¿no? hay una técnica especial la técnica de defensa personal de modo que he estado pensando que podamos usar acá a ver vamos a borrar algunas líneas que están de más estas líneas están de más ahora vamos a rellenar nuestro plano y vamos a tener componentes sólidos exacto está muy bien componente sólido es lo que queremos para el componente sólido ¿para qué estamos haciendo este componente sólido? es para recortar los detalles vamos a ponerlo por aquí así aquí vamos a escalar uno de los planos que tenga la diagonal y podemos sacar nuestros sólidos ¿dónde está sólidos? aquí hay sólidos así que vamos a cortar esta pieza ¿no? y así nos evitamos estar cortando nosotros de una u otra forma todos estos sectorcitos es más fácil creo yo incluso podríamos inclinarlo también para poder cortar en inclinación y que tenga otro efecto ahí a ver uh, sí queda mejor queda mejor entonces esto ya que es un nuevo componente bueno, tenemos que crear nuevo componente vamos a llamarte ah, diferencia 11 copiamos pegamos en su sitio escala menos ahora sí tenemos este pedacito sí, creo que sí eh, Julio César ¿cuánto llevas? ¿cuánto llevas? ¿cuánto tiempo llevas usando SketchUp? eh no me acuerdo creo que ya son a ver es que ha empezado en tercer año de la U o segundo año de la universidad y de la universidad he salido hace siete años entonces ocho, nueve, diez once, casi once años o diez años creo que usando SketchUp pero claro que no lo usaba tan frecuentemente durante unos dos años creo de esos diez eh pero después el trabajo que he conseguido ha sido gracias a SketchUp fue el primer trabajo y el que he estado por más tiempo y ya ha sido porque bueno, SketchUp se necesitaba para diseñar muebles diseñar stands publicitarios y eso es lo que me ha ayudado SketchUp saber manejar SketchUp para hacer todas esas cosas creo que ahí está mejor a ver vamos a hacer que esto venga al revés sí hay que pensar en la aerodinámica sonario ventilas le dan velocidad a ver mmm 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 tendríamos que recortar esta pieza recta acá mmm mmm algo así pero aquí no he rellenado ahora está bien jajaja sigue como sólido sí, sigue como sólido estamos bien estamos por buen camino ya porque acá esta pieza necesitamos que aquí tenga como que un pequeño offset una equidistancia le vamos a poner 15 tal vez vamos a rellenar todas las esquinas para que estén bien rectas de acá igual vamos a hacerle como que una pequeña extrusión ahí vamos a pegar este plano ahí a ver quiero ver si algo así es lo que necesitamos aquí arriba sí está bien solo que esto es un poco más arriba ahí creo que está bien por ahí esto vamos a recortar un poco más aunque me está gustando esa partecita esto que esté así como que inclinado puede funcionar ya le vamos a dar entonces esta separación así ok ok o no ok ya está mejor vamos a agarrar estas piezas a ver vamos a probar cómo está quedando opa miren está macizo está quedando cada vez más macizo estos detalles ya necesitan ser igual macizos creo que he detallado demasiado acá en estos sectores necesitamos hacer primero lo más grueso como siempre y después recién todo lo demás pero estamos faltando a nuestras propias reglas vamos a paralela a ver esto viene creo que por aquí ahora vamos a intentar hacer esto aquí rotación desde aquí hasta acá 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 y acá así necesitamos este plano este planín a ver este plano vamos a extruirlo hacia arriba para tener esta pieza este sector creo que está mal esto esto creo que he trazado mal así que vamos a cortarlo ya de aquí tenemos que cortar esto así de acá aquí creo que podemos hacer algo así medio queda interesante aquí necesitábamos otra extrusión que no nos hemos dado cuenta 010 le daremos y le daremos una extrusión ahí esto vamos a subirlo y igual de la misma forma vamos a extruirlo hacia abajo control h ocultar a ver a ver a ver cómo nos está quedando todo esto tenemos que retroceder ahí creo que sí creo que ahí nos está quedando mejor acá necesitamos toda una L es como si fuera una L vamos a trazarnos nosotros una L desde el medio acá ahí y vamos a hacernos un perfil vamos a utilizar todas las herramientas que podamos sketchar ahora vamos a utilizar follow me estamos en este momento es como que ya sacando todo todo lo que tenemos a ver necesitamos esta pieza va a ir aquí abajo es de pequeña va a venir acá desde aquí vamos a rotar el 90 270 no sé por qué decía 270 pero está bien no hay ningún problema borramos esto ahora sí vamos a agarrar seleccionamos las líneas follow me o sígueme ponemos esto ya tenemos más fácil toda esta línea o toda esta esta pieza necesitamos que esto sea más hacia abajo vamos a agarrar agrupar esto para poder aislar todo es más fácil aislar así ahora sí push pull mostramos nuevamente todo el componente porque esto es medio gruesito y esto es más delgadito debería ser más delgado y de aquí acá tenemos una equidistancia que no me acuerdo cuánto le hemos dado acá 10 será que con 10 nos ayuda acá no es mucho podemos ponerle 6 punto he puesto control z esto punto 06 vamos a extruir y vamos a darle a las esquinas como que unos biselados vamos a cortar esas esquinas para que se vean mejor de acá vamos a bajar esto un poco creo que era mejor bajar antes bajamos y recién cortamos la esquina ahí está mejor así así está mejor de acá que necesitamos hacer creo que tenemos otro sector de estos detalles entonces vamos a detallar igual acá así eje verde desde aquí así cortamos esto de aquí hasta el final ahí esto no he conectado creo que no ahora ya tenemos plano sí está bien eso vamos a poner hasta la mitad desde aquí hasta este punto creo que podemos utilizar las paralelas o las perpendiculares más bien perpendicular ay por qué no a ver perpendicular al fin ahí está no me está gustando esta línea tendría que estar por acá más abajo ahí está ahí está mejor creo que ahí tendría que hacer esto y desde acá cortamos esta pieza la extruimos vamos a extruir un poco más hasta acá sin control mejor copiamos esta pieza aquí a ver veremos llega hasta abajo le vamos a llegar hasta abajo hasta ahí al piso ya qué detalles más tenemos a ver muchísimas gracias Ariel un genio gracias ustedes ustedes son los genios muchas gracias aquí vamos a tener unos cables medio gruesos aquí también tenemos cables podríamos hacer estos pequeños cortes para dar los detalles algo así a ver haremos esto haremos esta pieza que está copiada hacia acá solo el plano solo la línea epa porque no está ah no está en el mismo plano ahí está ahora sí ahí vamos a tener unos cuantos cables son estos y aquí unos tubos igual así de acá necesitamos casi como un ay entiendo yo entiendo esto vamos a cortarlo hasta acá entonces necesitamos dónde cortar ya aquí ahí vamos a cortar y vamos a hacer push pull hasta abajo para que no tengamos este grosor o este espacio ¿por qué? porque necesitamos aquí tener casi como un pequeño cañoncito acá de donde salgan otros tubos como ven aquí es como un cuadrado y de ahí sale una pieza aquí es otro cuadrado sale otra pieza aquí es otro cuadrado sale otra pieza necesitamos recortarlo ahí así sí y acá en base a esto vamos a hacernos un cuadrado 0 2 le pondremos y copiáramos este cuadrado de esta esquina tal vez así cortaremos esto también acá ahí esto ahí y le daremos un poco más de elevación y aquí también así ¿qué más? de acá vamos a continuar toda esta pieza hasta atrás así para que parezca que esto conecta con algo adentro ¿no? no sale mejor dibujar la mano no si quieres verlo así va a ser más bonito tenerlo todo hecho a ver ya ahora sí todo esto lo metemos dentro de nuestro componente entonces se va a duplicar al otro lado y ya tenemos una gran parte guardamos y nos toca hacer estas piecitas esto es lo que quería hacer esto es justo primero línea a ver ¿de dónde a dónde empieza? podríamos basarnos con esto creo que este punto podríamos utilizar como base ¿ya? vamos a hacer base este punto vamos a trazarnos una línea hasta arriba hasta acá así este va a ser nuestro espacio contenedor de estas piezas de acá ¿qué necesitamos hacer primero? vamos a escalar la parte de arriba hacia los laterales para que esté inclinado tomar la inclinación muy bien de acá necesitamos solamente uno de estos sectores vamos a recortar solamente a uno de estos sectores de aquí de aquí vamos a borrar el resto ahora sí ya está esta pieza esto vamos a crear como componente ya ¿qué tiene arriba? arriba tiene como que un cuadradito así que como les he dicho vamos a usar casi dos extensiones nada más una de la crear caras y otra la de poner un centro un punto central este punto central nos ayuda para poder colocar en cualquier plano un punto central lo mejor es solamente seleccionar el plano porque si seleccionan con las líneas les va a poner punto central también en las aristas entonces no van a querer eso no es bueno aquí vamos a crear un cuadradín 38 por 38 ahora sí podemos borrar el punto central vamos a hacer unos arcos redondeamos las esquinas ya que vamos a extruir esta pieza hacemos una equidistancia hacia adentro ahí podemos hacer push pull hacia abajo creo que hay mejor luego tenemos estas otras como que hendiduras así que en base a esto vamos a hacer esta otra pieza vamos a copiar primero los costados creo que es ahí ahora con la parte de arriba la bajamos un poco con esto como base podemos extruirlo esta pieza podríamos estirarla un poco más para tener una base recta esto ahora sí lo extruimos hasta el final borramos las líneas que ya no necesitamos invertir ahora sí esto lo estoy armando por si acaso como una pieza entera no estoy cortando normalmente esto yo lo haría como esto un grupo esto otro grupo pero esta pieza ya solo es un detalle entonces no va a ser tan necesario hacer todo ese esos grupos y demás y aquí necesitamos tres divisiones vamos a dividir la línea entre 3 entre 4 a ver veremos bien entre 3 entre 4 segmentos está bien 4 segmentos y desde aquí vamos a hacer nuestro rectángulo ahí el rectángulo borramos la parte de abajo vamos a tomar estas líneas de guía quiero ver si ahí va a estar bien x2 así tal vez un poco más ancho 1.40 escala 1.40 la escala pueden darle lo que quieran y escriben luego siempre se puede arreglar con eso de acá le damos la profundidad borramos la parte de abajo así a ver veremos bien si está bien ahora lo único que tenemos que hacer es agarrar estas esquinas e inclinarlas así que voy a agarrar uno de los ejes estos 2 2 y sobre mi línea 2 igual para que tengan esa inclinación en las esquinas ¿no? ¿qué más? ¿qué más tenemos acá? ah ya ya me ubico ya me ubico acá tenemos como que una equidistancia así solo que esto vamos a continuarlo hasta el final y vamos a extruir esto un poco más atrás ahí toda esta pieza la voy a copiar escala menos 1 voy a ponerla aquí atrás y voy a extruir esto hasta ahí rellenar ahora está mejor en esta parte tenemos estas piecitas que voy a tener que hacer del otro lado entonces voy a copiar esto escala menos 1 voy a alinear bien ahí ya tenemos una y media creo que está una y media digamos tenemos una al centro de estas y vamos a tener media a un costado y media al otro para que completen cuando dupliquemos a ver lo que yo entiendo es de que esto viene así vamos a hacernos un rectángulo primero este rectángulo vamos a extruirlo hacia un costado hacia el otro creo que está mucho ahí ya de acá estamos a inclinar esta pieza vamos a inclinarla hacia un lado hacia el otro arriba abajo ahí de acá vamos a hacer un push pull y vamos a mandar esto hasta lo que sería el medio de estas dos piezas ahí estaremos haciendo bien en el medio creo que no está todo en el medio ahí debería ser así de acá ya podemos cortar esta pieza listo ahora sí vamos a intentar copiar esta hasta la esquina extruimos solamente la mitad y acá también solamente toda esta pieza igual solamente la mitad acá esto esto para que cuando dupliquemos se llenen estos dos y complete el mismo ancho que esto creo que sí oh es que estoy pensando se va a ver medio feo porque van a haber piezas separadas piezas unidas vamos tal vez a hacerlo así directamente que todas estas se dupliquen y solamente la última no va a tener esto tendría que ser una extra creo que va a ser lo mejor ya estas piezas vamos a meterlas dentro de nuestro componente nuestro eje está mal puesto necesitamos colocar nuevamente el eje vamos a poner el eje al medio eje rojo opa eje verde de acá a estas líneas no habían estado bien unidas ahora sí vamos a seleccionar toda esta pieza intersectar con seleccionados ok estas piecitas no me estaban gustando estaban muy estaban de más tiene que estar todo plano 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 tienen que ser componentes sólidos fíjense bien si está todo sólido agruparemos no está sólido que tiene de más ah puede ser que aquí tenga un plano no entonces ¿qué tiene de más? no estas líneas creo que sí puede ser sólidos sí estos son sólidos sólidos estamos muy bien ahora sí ya estamos listos para la acción esta pieza la copiamos de acá acá x5 tal vez una más vamos a copiar una vez más tal vez ahí y todas estas que creo que están como componentes sí están como componentes está bien vamos a agarrar entonces todas las copiamos hacia el otro lado o podemos copiar ahí mismo ctrl c ctrl shift b o pegar en su sitio escala menos uno y ya tenemos esto aparte de aquí arriba bien eso está bien y estamos bien estamos finos vamos a guardar y cualquier detalle extra que le pongamos acá va a mandar el detalle a todo así que si queremos ponerle tal vez estas como que líneas de de cables acá como si tuviera un pequeño espacio para un cable así entonces en los dos lados se va a aumentar o en todos los lados perdón esta pieza vamos a copiarla acá ahí ahí así que le damos un poco más de detalle a una y se va a detalle a todas las demás igual pero creo que ese detalle no está tan bueno está más limpio así me gusta que esté más limpio una preguntita a ver nos dice Hernán después todos los grupos y componentes los explotas y los sueldas o los agrupas todos y listo dependiendo si es que necesito solamente mostrar digamos teniendo así esta pieza si la mando a keyshot en keyshot no me va a mostrar estas divisiones todo me va a mostrar como un objeto suelto pero si estoy trabajando con piezas como grupos sólidos entonces podría agarrar varias y podría unirlas a ver vamos a intentar hacer eso ahora entonces podría agarrar y unirlas acá si es que hay algunas que no se unen está bien ya me he unido algunas estas también están sólidas está bien alguno de estos no está sólido ah es porque tiene componentes dentro entonces vamos a explotar si la cosa es ver todas las piezas que estén como sólidas si no las mantengo así y si quiero verlas mejor digamos solamente quito las aristas y los perfiles y ya la puedo ver un poco más limpio y puedo poner las sombras vamos con las sombras y se puede empezar a apreciar mejor además esos cortes no afecta mucho pero ya está casi al frente de él ven estos detalles esto es como costillas es lo que parece como que le diera más detalles aunque es algo simple es un objeto que se duplica varias veces pero ayuda a darle como que un efecto diferente igual toda esta parte que va a venir encima todo este sector eso le da otro toque igual a ver vamos a ocultar unas cuantas de estas las vamos a ocultar para poder hacer estos detalles ya estas piezas vienen a esta altura a esta altura deberían venir a esta altura entonces que vamos a hacer vamos a empezar con esa altura como referencia y lo que dice Hernán creo que tiene mucha validez porque creo que no he estado haciendo tan digamos no me estaba fijando tanto en que si eran todos los objetos sólidos debería haberme fijado un poco más para poder unirlos luego de nuevo porque hay algunos que están agrupados grupos dentro de grupos entonces se está haciendo que no estén tan prolijos todas las piezas ya acá vamos a esto es una línea que está dividida en dos vamos a hacerle una línea entera para tener punto medio y desde punto medio vamos a trazarnos ¿cuánto? treinta ya hay de acá nos haremos una guía cuarenta y cinco grados esta guía esto vamos a espejar borramos los costados borramos esta línea y ya tenemos esta pieza a ver ahora sí entramos a nuestro grupo o nuestro componente voy a hacer voy a hacer algo interesante necesito que esto tenga separaciones aquí al medio entonces para esas separaciones no voy a podría escalarlo pero no quiero escalarlo lo quiero hacer con una equidistancia voy a hacer una equidistancia voy a extruir la parte de abajo para darle el espesor y voy a hacer push pull en las esquinas o en los laterales para que estén bien posicionados entonces ahí solamente me ha dado una equidistancia en uno de los lados aunque igual podría haber seleccionado línea por línea y hacer offset o equidistancia pero es más fácil así extruyes equidistancia extruyes hacia abajo extruyes los costados y listo ahora sí con esto esta pieza hacemos un componente ¿es un sólido? sí, sólido habría que estar revisando creo más frecuentemente eso, ¿no? de los sólidos ahí a ver ah, está bien ha quedado bien entonces estas tres piezas necesitamos igual bajarlas un poco más tal vez hasta aquí así a esto la vamos a estos dos vamos a volverlos únicos para que esto sea más largo ah, no mejor hacemos estos tres únicos sí esto quiero que esté más largo cielos que macizo muchísimas gracias por la compartida Gonzalo Cubas muchísimas gracias por dar el palo también a la página ahora sí vamos a poner mover esto no estaba estaba como único creo a ver tú este sí está como único necesitamos que ese no sea único para poder darle otro ancho que esto sea así entonces el de abajo es un poco más más afuera más sí como que es más ancho y de aquí todas estas piezas necesitamos que estén hacia atrás hacia atrás vamos a extruirlas un poco más tal vez hasta ahí cielos qué macizo muchísimas gracias Javier Moreno que está macizo mucha paciencia y dedicación dice no sí es que a mí me gusta modelar y incluso por eso en las noches a veces me gusta si es que en vez de jugar a veces me gusta más modelar entras que chai empiezo a modelar algo que quisiera como algunas cosas de Starcraft o de algún juego que me guste entonces agarro y digo ah o quisiera hacer de algún de mi cuarto digamos alguna cosa agarro que lo empiezo a modelar porque me gusta es lo más divertido que hay poder crear desde cero algo a quien no le gusta es como volver a ser niño como tener plastilina otra vez en tus manos y con plastilina hacer todo es realmente excitante no no es es lo mejor de la vida ser modelado 3D bueno a mí me gusta y espero poder pasarles ese ánimo ese entusiasmo por el 3D ustedes también por eso hago también de estos workshops para que vean que todo es posible todo en los 3D se puede hacer todo en la vida se puede hacer posibilidades son infinitas ya esto vamos a poner hasta atrás hasta acá esta pieza hasta ahí todo esto un poco más atrás ahí está bien vamos a escalar todo esto hacia abajo al final hasta aquí ya ahí y todo esto ahora sí tenemos que hacer que intersecte con esta pieza vamos a hacer que pase nada más vamos a hacer que llegue justo ahí así también funciona vamos a borrar los excesos o las líneas de más a ver vamos a agrupar y vamos a ver si es sólido es sólido está bien estamos con sólidos y para poder imprimirlo en 3D se podría unirlo todo sí se podría creo que lo mejor sería agarrar y poner como con sólidos nada más entonces agarrar toda esta pieza primero y unificarla entonces voy a volver esto como único por si acaso para no estar modificando todo lo demás entonces agarraría acá entraría este grupo todos están sólidos creo que sí menos este este no está sólido no sé qué le falta ah tiene un plano intermedio tiene esto como plano ahora sí está sólido a ver sólidos esto es componente pero no está sólido porque tiene varias líneas aquí tiene todo esto vamos a borrar todas estas cosas sí empezaremos a limpiar es que yo lo que normalmente hago es agarrar la herramienta de cleanup y con cleanup borro todo todo lo que está de más y con solidinspector empiezo a revisar que esté todo sólido a ver esto está sólido todavía ah todavía porque aquí hay unos hay unos planos o no no debe ser que esto no está cerrado esto exactamente eso así que vamos a llenarlo vamos a poner crear caras y listo ahora sí es sólido así que tenemos todos sólidos estos sólidos este sólido sólido tenemos esta línea o este punto de referencia vamos a colocarlo hasta atrás está bien está bien entonces aquí podríamos agarrar y poner sólidos los dos sólidos un sólido estos sólidos tenemos tres sólidos tenemos cuatro sólidos los agrupamos listo y están juntos entonces así ir haciendo todos los sólidos como sólidos como sólidos sólidos y toda esa pieza luego sólido con el otro con el espejado entonces ahí ya se puede hacer como impresión 3D pero ahora está bien igual hemos podido limpiar algunos de estos objetos que estaban de más ya es un gran placer modelar tus propios objetos y luego imprimirlos y tenerlos en feed sí la verdad hasta ahorita yo uno solamente un modelo en 3D he podido imprimir en 3D porque tenía una impresora en 3D pero se arruinó y el único modelo que podía hacer ha sido uno de Dota pero de ahí en adelante ya no he podido hacer más impresiones 3D me gustaría tener una impresora 3D para imprimir todas las cosas que hago pero sí debe ser todo un placer para mí ha sido un placer igual hacer ese ese 3D que tenía y poder tenerlo en físico eso sí es otro toque otro sentimiento ya haremos esto de acá a acá y como siempre comenzamos con las figuras geométricas vamos a poner esto un poco más adentro ahora recién cortamos las esquinas ahí esto agrupamos vamos a meterlo dentro del grupo esto como grupo igual vamos a explotar en vano creo que he hecho eso a ver sí agrupos saco del grupo meta el grupo y todo para nada está bien está bien ya tenemos esto acá tenemos una que viene en forma a ver qué forma tiene esto quiero ver desde atrás tenemos vista de atrás que yo me acuerde sí vista de atrás esta vista de atrás entonces en la vista de atrás podemos ver cómo es la forma tiene bueno es un cuadrado está cortada las esquinas las esquinas de abajo son más pequeñas y las de arriba son más largas eso lo extruimos nada más así que esta pieza va a ser un cuadrado vamos a basarnos en esto así este cuadrado lo pongamos atrás entonces este cuadrado viene aquí este ancho creo que este alto y cortamos en las partes de arriba un poco más en la parte de abajo un poco menos vamos a partirlo hasta la mitad mejor primero partimos a la mitad y ahora recién parte de abajo parte de arriba hacemos esto y vamos a extruirlo hasta aquí ahí ok así ya esto lo metemos dentro del grupo para obtener la parte de atrás y desde aquí tenemos otro sector que es casi similar a esto así que podemos agarrar estas piezas creo esto y esto pegar por afuera o pegar en su sitio si queremos hasta la mitad y esto desde aquí vamos a rotarlo 90 grados o 180 perdón si 180 a ver si creo que esto viene así creo ah no esto es más inclinado la otra pieza viene hacia abajo más abajo aquí esto viene más a la derecha esto viene más atrás esto viene más abajo ahí está mejor esto hasta atrás hasta ahí entonces esto no llega tan lejos debería llegar hasta ahí o es más bajo creo que sí es más bajo creo que es ahí esto también es la inclinación un poco diferente a ver quiero ver bien ¿dónde está? no 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 eso esta esta parte ah como es la parte de las alas este sector es más ancho entonces esta parte sí es más ancha está bien estamos en lo correcto entonces esto le podríamos hacer incluso ahí sí ¿no? Julio César ¿me piensas a hacer algún curso avanzado de SketchUp? sí estoy haciendo primero el básico desde 0000 así desde iniciar SketchUp de hacer doble clic en el ícono hasta hasta poder hacer un modelo arquitectónico y de ahí estoy pensando hacer otros que sean uno para hacer productos otro para hacer como para videojuegos como esto aunque estos ya son casi como cursos porque las herramientas que les muestro o las formas de trabajar son de algunos videos o unos tutoriales que yo he visto también que yo he aprendido y mezclo entre diferentes técnicas de sujetos hay algunos que trabajaban en cine o para videojuegos o haciendo productos mecánicos uno que trabaja para Volvo que usaba casi las mismas formas de trabajo que les estoy mostrando ahora entonces estos son casi como cursos si es que prestan mucha atención se darían cuenta que aquí hay varias cosas que que hay en cursos que son pagos pero aquí yo no quiero hacer los pagos por eso hago los workshops algunas cosas quisiera quisiera dar todo gratis pero necesito vivir también por eso estoy con un trabajo extra ahora he tenido que tomar otro trabajo porque esto esto no me dan digamos no gano dinero con esto y necesito poder alimentarme ¿no? entonces he tomado otro trabajo que estoy haciendo de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde a las 4 empiezo la transmisión y de ahí continúo haciendo el otro trabajo ayer me quedo creo hasta las 3 de la mañana y después en la noche empiezo a hacer los cursos bueno grabar los cursos ahora espero que alguien aprenda pero con esos cursos o que les sirven esos cursos porque ese es el objetivo final que la gente aprenda si no aprenden ¿para qué? ¿no ven? ¿o qué dicen? ¿qué dicen? a ver ya esto vamos a parar vamos a ponerlo aquí así de acá a acá a ver inclinaremos esta pieza aquí 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 ahí esto necesito que venga al final esto también aquí ahora sí toda la base hasta abajo había un curso que me ha gustado que era de hacer hard surface modelado hard surface se llama ¿ya? solo trabaja con 3D Max pero todas las cosas que he visto que se hacen 3D Max se puede hacer en SketchUp y mucho más fácil y las bueno hay algunas cosas que sí necesitas ver text tools tal vez para hacer pero todo lo demás se puede hacer con SketchUp como les estoy mostrando ahora ahora estoy usando varias de las cosas que es para modelado de sólidos de elementos sólidos no sólidos de este tipo de sólidos ¿no? sino que hard surface es diferente porque hard surface es como esto como superficie que parecen digamos si vemos esto parecería que tiene un peso que es un poco más mecánico tiene líneas más cortantes y demás y todas estas están simples no están con mucha geometría todos son planos entonces eso es lo que diferencia el hard surface que no tiene tanta geometría todo está bastante geométrico y ese curso hay como que dos o tres técnicas que he aprendido de todo lo que he visto porque duraba cuánto casi dos tres semanas pero todo lo que aprendí ahí solamente dos técnicas he aprendido ahí buenas así increíbles que ahora me sirve un montón para todo pero todas esas cosas que aprendo también les quisiera pasar a ustedes porque algunos de esos tutoriales son puro en inglés y me he fijado que no hay tantos de esos tutoriales o esas clases en español entonces por eso también lo que aprendo quisiera pasarles a ustedes porque para qué me va a servir si yo no más tengo el conocimiento no sirve ni nada más personas significa que puede haber más posibilidades nuevas personas que saquen nuevas técnicas y eso hace al mundo del SketchUp mejor vamos a ya haremos esos detalles ups ups esto no podemos mantenerlo así tenemos que hacer que llegue hasta el final ahí y esto aquí esto ahí a ver ocultaremos todo lo demás ahí está mejor había algunos he visto unas técnicas locas de de cómo hacer que era cables que tenía una forma extraña pero yo he dicho podríamos hacerlo de otra forma más rápida cuando he intentado hacer cables se puede hacer cables aquí en SketchUp rápido con herramientas de SketchUp y puedes darle efectos bien interesantes bien 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 les voy a mostrar acá creo que podemos hacer estos cables o estos tubos si estos tubos con cables son fáciles de hacer no había sido tan complicado yo pensé antes que era complicado pero no tiene su tiene un pequeño grado de complejidad pero no es tanto quiero ver esto si está al tope está bien ahora sí ya es momento de hacer estos cables les mostraré espero que presten atención a esto porque esto es de verdad es un curso toda una clase he tenido que entender bien de qué trataba esto cómo funcionaba pero luego empezaba a ver más y más fácil de cómo hacerlo les voy a mostrar cuál es mi técnica he cambiado la técnica que aprendí ya entonces tenemos acá necesitamos dos puntos eso sí dos puntos un punto de inicio y un punto final para cualquier tubo o para cualquier cable ya entonces acá vamos a tener primero este cubito y este cubo tiene su primer punto que va a ser el punto central de inicio desde el punto central de inicio vamos a trazarnos una pequeña línea vertical nada más solamente una pequeña línea vertical porque para que trabaje mejor lo que es follow me que es la herramienta que vamos a usar entonces desde aquí ¿qué necesitamos? necesitamos hacer llegar hasta dónde hasta dónde el cable necesitamos el punto final del cable entonces el cable viene hasta aquí y aquí esta pieza podríamos simularla creo que necesitamos esta forma a ver ya haremos una forma rápida ya algo por ahí así acá vamos a tener un lugar donde entra el cable ¿no? entonces hacemos el punto medio y aquí hacemos lo mismo una línea perpendicular al punto o al plano donde estamos trabajando que sea pequeña no tiene que ser tan larga tiene que ser pequeña ya entonces de acá necesitamos saber por dónde va a ir la línea o por dónde va a ir la cuerda para que la cuerda tenga un poco más de movimiento lo mejor es hacer líneas rectas primero en el eje rojo en el eje verde en el eje rojo y en el eje verde si queremos lo mejor es tener normalmente como que tres líneas para que tenga algo más elegante o más fluido pero si quieren ponerle más líneas no importa no hay ningún problema lo que sí es que esta pieza tiene que llegar hasta acá y ahí entonces hemos conectado solamente recto con rectas con líneas rectas en los ejes para hacer esta nuestra forma de acá necesitamos agarrar las esquinas y nosotros empezar a darle las diagonales de caída entonces cómo va a empezar a caer nuestra nuestra curva entonces nosotros vemos cómo va a ir la cuerda cómo se va a caer por la gravedad entonces vamos a inclinar poco a poco siempre tienen que tener en cuenta que estas líneas las pequeñitas del principio y del final tienen que estar verticales o perpendiculares más bien en uno de los ejes perpendiculares al plano sí o sí perpendiculares al plano si no nos van a salir cosas medio feas ahora sí entonces ya que tenemos las líneas hemos hecho primero rectas luego esas rectas desde las esquinas hemos empezado a bajarlas a darles una pequeña inclinación si queremos podemos mover igual los otros ejes pero en el eje siempre bloquean los ejes para mover entonces ahí por ahí desde acá vamos a empezar con la herramienta de arco entonces apretan A para el arco y con el arco vamos a irnos al primer punto medio y desde aquí vamos a buscar el color fucsia después vamos a ir al otro punto color fucsia podemos elegir puntos medios es mejor elegir para poder rayar estas piezas entonces punto medio color fucsia y ahí está entonces ahora sí tienen como que una curvatura más prolija y es casi como si fuera el cable el movimiento del cable ¿por qué? porque han variado entre las alturas entre los anchos y ahora lo único que nos queda es hacer en uno de las en uno de las de los puntos que nos hemos hecho al principio del principio al final vamos a hacer el grosor del cable entonces para nosotros el grosor va a ser un poco más grueso esta parte tal vez algo aquí porque es semi grueso esta parte vamos a hacer no esta primero la delgada entonces con esto puede funcionar creo tal vez un poco más delgado por las las esquinas por estas curvas creo que hemos hecho muy cerradas pero está bien probaremos entonces aquí agarramos follow me utilizamos esto y ya tenemos nuestro tubo y este tubo ya tiene como que un buen flujo entonces parece como si estuviera en caída y lo bueno es que como han empezado con esta línea recta y con esta línea recta que son perpendiculares al plano al utilizar el follow me o el sígueme nuestro nuestra figura va a tener el principio y el final totalmente plano entonces se va a pegar correctamente a lo que necesitamos si quieren pueden ocultar algunas de las líneas extra que tienen acá a veces se crean estas cuando hay sus ángulos cerrados entonces pueden ocultarlos pero esta técnica de verdad que les puede ayudar un montón para crear cualquier tipo de tubos cualquier tipo de cables si es que están haciendo cables lo mejor también es que pueden agarrar y podrían agarrar esto vamos a utilizar no sé si es que no quiero utilizar plugins necesitaríamos uno que se llama quad face tools no quiero descargar ese plugin vamos a intentar hacerlo sin plugin vamos a agarrar uno de estos bordes solamente necesitamos las líneas necesitamos esto los planos vamos a agarrar esto vamos a copiar uno acá uno acá uno acá y uno acá entonces necesitamos hacer estas divisiones ¿para qué? para seleccionar la parte del medio escalar y darle como que un pequeño ancho entonces esto ustedes ya pueden agarrar ya le vamos a quitar este suavizado para que no sea tan suave entonces está mejor vamos a seleccionar estas líneas todo esto escalamos es que quiero seleccionar esto con quad face tools es mucho más fácil porque puedes agarrar todo este loop entonces acá voy a tener que seleccionar o deseleccionar aquí le vamos a dar un poco de inclinación creo que podría haber hecho esto sí mejor más fácil con escala ahí entonces pueden hacer este tipo de detalles en los tubos o en las sogas que necesitan y esto aumenta el detalle en todo lo que estén haciendo como esto que vemos acá y aquí podemos hacer lo mismo entonces con esta misma línea porque la línea se mantiene vamos a agarrar vamos a mover esto un poco más atrás vamos a agarrar solamente esto entonces desde acá un poco más ancho toda esta pieza mover esto vamos a moverlo de vuelta al punto medio vista ahí donde están vistas estilos aquí están aquí voy a necesitar ponerme punto medio es más fácil con puntos medios punto medio con punto medio listo ahora sí ya tengo esto y aquí puedo hacerme igual un pequeño offset esto le voy a dar push pull y listo ahí está aquí vamos a suavizar igual estas piezas así que es más fácil hacer todas estas secciones esto igual puedo copiar aquí puedo pegar afuera destruyo listo y toda esta pieza puedo agarrarla para crear componente lo pongo por atrás y esto si quiero puedo agarrarla y puedo escalarlo entonces tal vez ahí o podría agarrar ciertas secciones tal vez desde acá vamos a empezar a girarlo un poco a verlo así sí creo que por ahí si esta pieza bueno esto va a llegar más arriba entonces ahí podríamos tener estos tubos pero con un tubo ya pueden hacer los otros o pueden hacerse otras líneas igual como esta entonces como esta línea pueden hacerse líneas rectas arquean cambian los bueno primero recto cambian las alturas para que caiga tenga una buena caída y luego desde puntos medios ponen los arcos entonces así se puede hacer estos detalles mucho más fácil espero que les haya bueno que entiendan o hayan entendido esa técnica porque es muy 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 buena a mi me sorprendió cuando la he visto he dicho que loco desgraciado el que inventas ahora esto esto necesito agrupar ahí ahora si está mejor y esta pieza vamos a cortarla vamos a borrar estos puntos medios lo único con esto es que bueno todas las cuerdas todos los tubos y demás que están haciendo les voy a dar con harto detalle porque porque han hecho los círculos con bastante detalle para mostrarles cómo queda pero los voy a dejar así no hay ningún problema vamos a mostrar todo lo que teníamos último ahí está una copia más ya creo que vamos a dejarlo ahí por ahora vamos a dos horas de transmisión y en el próximo vamos a hacer las alas y la cola y estas partes que son un poco orgánicas estos también estas piezas tenemos que mandar otros puntos otro punto otro punto otro punto podríamos rotarlos tal vez podría haber una opción todo esto igual podemos hacer con la misma técnica vamos a quitar aquí las vistas si si ya quedó bien bueno está quedando bien así que bueno nos vemos en el próximo workshop muchísimas gracias a todas las personas que han estado acá que han estado durante toda la transmisión que siempre están compartiendo están dandole like están dandole follow a la página recuerden que pueden encontrarnos en facebook también en youtube como sketchup aprendizaje latinoamérica y si les gusta bueno compartanlo ponganle like ponganle follow a la página más que todo el like porque tenemos más follows que likes como puede ser eso posible no está bien si quieren darle follow denle follow si quieren dar like denle like y si quieren compartir también compartan pero bueno entonces nos vemos en un próximo episodio espero que hayan aprendido bastante y se cuidan todos espero que estén sanos tranquilos y un un buen fin de semana más bien tengan porque hoy es viernes así que chao chao y nos vemos en el próximo workshop un próximo episodio un próximo episodio